Esta es la nueva GoPro Hero 12. Llevo dos días usándola y poniéndola a prueba y rápido les puedo decir que esta cámara solamente tiene dos cambios interesantes. Mi nombre es Julio y soy piloto de drone profesional aquí en la isla de Puerto Rico. Con eso dicho, les voy a estar hablando en este video sobre la GoPro Hero 12, sus especificaciones, cuáles son los dos cambios que más me interesan y cuáles son los mejores ajustes para los videos que yo voy a estar usando con mis drones Speedy. Este año, cuando compras tu cámara, viene en esta caja que tiene las especificaciones de la cámara y toda la información que necesitas saber, pero también GoPro dejó de incluir en su empaque este case donde tú podías guardar tu cámara y todos los accesorios que necesitas traer contigo cuando la vas a usar y lo decidió cambiar por un empaque de cartón. Si eres dueño de GoPro anteriores, pues esto no te va a molestar mucho porque ya debes tener varios cases como estos en tu casa, pero si esta va a ser tu primera GoPro, es algo que tú debes considerar porque ya sabes que no viene este case incluido y que vas a tener que conseguir algún sitio donde guardar tu cámara. La primera impresión de la cámara es que llevan utilizando el mismo body desde la 9 con los simples cambios que en este modelo le pusieron unos puntitos azules en el frente de la cámara y en la parte de atrás. También, obviamente, cambiaron el número 11 por el 12 en la parte de arriba, el botón negro lo cambiaron a rojo y en la parte de abajo donde están los piecitos le incluyeron esta rosca de un cuarto para poder utilizar más accesorios como trípodes o cosas que tengan ese sistema. Como ven aquí, ves, ahora podemos usar este sistema sin usar los piecitos para poner nuestra cámara directamente en otro accesorio. Todos los accesorios que ya estabas utilizando con tus otras GoPro van a servir, pero ahora vas a poder incluir otros accesorios que tengan este sistema. Eso es bueno. Ya puedes ver que la pantalla del frente es igual y la pantalla de atrás es igual también. Ok, vamos a hablar rápido, rápido de especificaciones. Quiero salir de este tema rápido porque este tema lo puedes encontrar en cualquier otro video y solamente hay dos que me interesan que se las voy a decir más adelante. Hay dos especificaciones en específico que me importan de esta cámara. La primera es el video HDR. Antes en la GoPro 11 ellos tenían foto HDR, pero en esta cámara incluyeron video HDR. La otra especificación que me gusta es que le añadieron más tiempo de duración a la batería. Y no fue cambiando la batería, simplemente ahora la GoPro corre más eficientemente. Y con eso lograron conseguir que la GoPro 12 pues durara dos veces más que la GoPro 11 con la misma batería. Vamos a hablar de las especificaciones de video que son las más que me importan. Este año hay tres modos en el cual tú puedes grabar video. Está el modo lock, el modo HDR y el modo estándar. Primero vamos a hablar del modo lock. En el modo lock puedes grabar con el sensor en dos diferentes formas, en 8x7 y en 16x9. Con el sensor en 8.7 te permite grabar con el lente wide en 5.3K a 30 frames por segundo y en 4K a 60 frames por segundo. En este modo todo lo que grabes, ya sea en 5K o en el sensor 16x9 o 8.7 se va a grabar con el color GP lock. Ahorita les voy a explicar más que ese modo. Si pones el sensor en 16x9 te permite grabar en 5K a 60 frames por segundo y en 4K a 120 frames por segundo. También te da la opción de utilizar los lentes lineal, wide, super view y horizon lock. Que esto solamente te lo permite hacer cuando cambias el modo del sensor de 8.7 a 16x9. También en cualquiera de los dos modos del sensor, todo lo que estés grabando se va a grabar en color 10 bit. Eso es bien importante porque hay unos modos que no graban en 10 bit. Ok, ahora vamos a ver que nos permite grabar esta cámara en HDR. Esta cámara en HDR nos permite grabar con los settings del sensor en 8.7 y en 16x9. En 8.7 nos permite grabar solamente 4K a 10 bits a 30 frames por segundo y con el lente wide. Si cambiamos a 16x9 el sensor nos permite grabar a 5.3K a 30 frames por segundo con los lentes lineal, wide y super view. Ahora si cambiamos a 4K nos permite grabar a 60 frames por segundo lineal y wide y si bajamos a la frame por segundo 30 pues nos permite grabar lineal, wide, super view y horizon lock. También en esta opción nos permite poner el HyperSmooth en AutoBoost. Con las otras opciones solamente nos permitía grabar con el HyperSmooth en ON. Ahora al último modo que es el modo estándar. También el modo estándar es el modo que más opciones de ajuste te da. Primero tenemos el modo estándar con el sensor en 8x7 nos permite grabar a 5K a 30 frames por segundo. Luego si cambiamos a 4K nos permite grabar en 4K a 60 frames por segundo todo esto con el lente wide. También con una imagen de 10 bits. Vamos a cambiarla ahora de 8.7 a 4.3. En 4.3 esta cámara solamente nos deja grabar en 2.7K y aquí es que empiezan los cambios. Primero es 2.7K pero es a 8 bits y te permite grabar a 120 frames por segundo. Con los lentes linear y wide. También te deja poner el HyperSmooth ON o AutoBoost. Cambiando al otro modo el 9x16 que es el modo vertical que mucha gente utiliza para las redes sociales como Instagram y TikTok. Te permite grabar en 4K a 60. Recuerden que estos modos que estoy mencionando ahora son en 8 bits no son en 10 bits. También te permite grabar en 1080 pero se queda igual en 30 o en 60. Esto con este modo te permite usar el lente wide y también te permite usar HyperSmooth pero ON. Ahí ya no tiene el HyperSmooth el boost. Cambiando ahora al último modo del sensor que es 16x9. En este modo de 16x9 nos permite grabar en una resolución de 5.3K hasta 60 frames por segundo y si es 10 bits. Y podemos utilizar los lentes linear, wide y super view. También en HyperSmooth nos permite utilizar el modo autobus además del normal. Bajando la resolución a 4K nos permite grabar a 120 frames por segundo. Con los lentes linear, wide y super view. Esta opción también es 10 bits y nos permite también utilizar el HyperSmooth en ON y en autobus. Ahora una vez bajamos a la resolución de 2.7K, ahí es que cambia de 10 bits a 8 bits. Pero en esta resolución nos permite utilizar 240 frames por segundo con los lentes linear y wide. Una vez bajamos en 2.7K a frame rates de 120 o menos, nos permite utilizar el lente de super view. Y también nos permite utilizar los HyperSmooth en autobus. Por último, en el setting de 1080, también es 8 bits, pero nos permite grabar a las mismas resoluciones de 120, que son 240 o menos. Con los lentes linear y wide y una vez bajamos a 120, pues nos permite utilizar el super view. También nos deja utilizar el HyperSmooth en ON y en autobus. Esto se lo estoy explicando porque hay muchas opciones que no están disponibles en todas las resoluciones ni en todos los frame rates. Es importante que si tú quieres grabar en alguna resolución, pues sepas cuáles son los features que puedes utilizar como los diferentes lentes, como las diferentes resoluciones y si es 8 bits o 10 bits. Eso de los colores en 8 bits y 10 bits es algo bien importante porque deberías casi siempre como que grabar en unas resoluciones que te permitan grabar en 10 bits. Porque vas a ver la diferencia bien fuerte en los colores azules y los verdes. Obviamente, el azul siempre lo vas a notar en el cielo. Y cuando tú grabas con una GoPro en 8 bits, casi siempre el cielo tiende como que a pixelearse. Y cuando grabas en 10 bits, pues ese cielo se ve bien bonito. Unos troquitos ahí rápido para que vayan apuntando, pero más adelante en el video yo les voy a dejar saber cuáles son los mejores settings para esta cámara y los que yo voy a estar utilizando con mi drone SPV. Así que no te vayas, que ya mismo vamos a hablar de eso. Esta cámara, al igual que la 11, te permite tirar fotos de 27 megapíxeles. Superfoto, el modo de Superfoto es un modo en el que la GoPro utiliza su algoritmo para determinar cómo se va a ver mejor esa imagen. El modo HDR es un modo donde tú lo puedes utilizar en situaciones donde haya un contraste bien grande entre el punto más brillante del día y la zona más oscura, donde haya muchas sombras. La foto va a quedar como que en un punto medio que se vea la sombra y que se vea también la brillante del punto más brillante. El modo estándar, pues es un modo normal, como una foto normal, como la estás viendo en la cámara. Y el modo crudo es sin ningún ajuste para que entonces tú puedas ajustar esos colores y esos contrastes en un programa como Lightroom o en el programa que tú quieras utilizar para editar tus fotos. La cámara, pues es a prueba de agua hasta 33 pies de profundidad. Tiene control por voz, tiene live stream a 1080p a través de la aplicación de ello. Es compatible con el Mod Case. Este es el Mod Case que es compatible desde la 9. O sea, este Mod Case lo puedes utilizar con la 9, con la 10, con la 11 y ahora con la 12 también. Y la GoPro 12 es compatible con el Max Lens Mod 2.0, que es el lente que ellos tienen ahora mismo, que solamente yo creo que le sirve a la GoPro 12 para tener ese campo de visión bien amplio, más amplio que el Superview. Yo creo que tiene 177 grados de vista. Me ve cool. Ok, cuando compré esta cámara, habían dos modos que me interesaban. Y el primer modo era el modo Lock y el otro modo era el modo HDR. Ya cuando los probé, pues me di cuenta que el modo HDR es algo más para poder utilizar las tomas ya como salen de tu cámara. Y son para personas que no quieren como que editar mucho esas fotos ni esos videos en la computadora o en cualquier programa de edición que estés utilizando para tus videos. Pues por lo tanto, ese modo yo creo que yo no lo voy a utilizar mucho y el más que voy a estar utilizando va a ser el modo Lock. El modo Lock es un modo que te quita la mayor saturación posible de la imagen y la mayor cantidad de contraste. Para que entonces tú o la persona que vaya a editar los videos coja en su computadora o en su programa de edición y pueda hacer los mayores ajustes posibles en la imagen. En cuestión de los colores, la saturación, el contraste y a lo mejor como que si están usando varias cámaras como una Sony o una Canon o unas cámaras de cine. Pues puedan llevar esas diferentes imágenes a un punto medio donde no se diferencien tanto unas de otras. Por lo tanto, me di cuenta que ese es el modo que más voy a estar utilizando en mis producciones. Ahora pues voy a poder grabar un poco más flat porque la GoPro 11 me permitía grabar en un modo flat. Pero con todo eso era un poco contrastado y un poco saturado. Ahora con el modo GP Lock pues le bajaron más todavía a lo que era la saturación y el contraste. Que eso yo creo que le va a gustar mucho a las personas que van a estar trabajando conmigo que les voy a entregar esas imágenes y no va a tener tanta saturación y tanto contraste. Y ahora van a poder machar esas imágenes más con las cámaras que estamos utilizando como la RED, como la ARRI, como la Sony. O sea, yo creo que ahora las imágenes van a quedar más iguales que las cámaras de ellos. Ok, ahora es que viene lo bueno. Ahora es que yo te voy a decir a ti cuáles son los ajustes que tienes que poner en tu cámara para que los videos queden lo mejor posible. Mira, los settings que yo voy a utilizar los voy a poner por aquí o por acá. No sé, pero te los voy a enseñar en la cámara. Primero, vamos a utilizar el modo Lock. Con estos settings vas a tener que utilizar tu computadora o donde quiera que tú edites para poder ajustar los contrastes y la saturación. Pero es de la mejor forma que tú vas a poder grabar esos videos. Primero, vamos a utilizar el modo Lock. Yo sé que utilizar el modo HDR es tentador, pero confía que el modo Lock va a ser mejor para tú poder sacarle el mejor contenido a esta cámara. Vamos a utilizar el modo Lock. Vamos a utilizar el 8x7 y aquí, depende de lo que vayas a hacer, puedes grabar en 5.3K o en 4K60. Si no necesitas grabar nada en slow motion, pues nos vamos a ir con el 5K a 30 frames por segundo o 24 frames por segundo. Depende de lo que nos pidan. Si vamos a hacer cosas para las redes sociales, grabamos en 30 frames por segundo. Si estamos en alguna producción o algo así, el director o la persona encargada de la fotografía nos pide que grabemos a 24, pues tenemos la opción de grabar en 24. Por lo general, para las redes sociales, pues yo me gusta grabar en 30 frames por segundo. Luego, si tenemos que grabar algo en slow motion, pues vamos a poner el 4K y lo vamos a poner en 60 frames por segundo. Esas dos opciones van a ser con el modo GP-Log y con 10-bit. Eso vamos a tener la mejor calidad posible para poder entregarle eso al cliente. El HyperSmooth, off, off, apagado, apagado completamente. ¿Por qué? Porque GoPro ahora mismo tiene una aplicación en las computadoras y en las Macs que se llama el Real Steady. Y el Real Steady lo que hace es que utiliza la metadata de la cámara para tú poder estabilizar tus imágenes luego de haber grabado. ¿Qué hace eso? Eso hace que la cámara reduzca la utilización que tiene el CPU y solamente dedique sus recursos a capturar la mejor imagen posible. Y la estabilización se la damos nosotros como queramos luego en el programa de Real Steady. En el programa de Real Steady tú puedes estabilizarlo normal como si fuera este HyperSmooth. Lo puedes estabilizar con Horizon Lock para que entonces cuando hagas así con la cámara el horizonte se quede quieto. Y lo puedes estabilizar también en vertical para si quieres grabar algo para las redes sociales. So esas decisiones me gusta tomarlas después en post y no como que quemar la imagen ya con esos settings. Porque si entonces yo quiero usar otro setting después en post pues ya estoy chavo porque tengo esos settings ya en la cámara. So nos vamos a ir con el HyperSmooth off. Entonces es importante, consíganse unos ND, unos ND de la marca Polar Pro. O sea yo recomiendo Polar Pro pero vienen otros ND de otras marcas. Pero consigan siempre unos ND para entonces quitar este filtro que tú vienes, le das vuelta aquí. Le das vuelta aquí y lo saca. Cuando estés de día siempre utiliza un ND. El ND lo que nos va a permitir es que en el área de aquí del shutter más abajo donde dice, no en Capture, donde dice Protune. En el área del shutter aquí, si vas a grabar a 30 frames por segundo nos permite poner el shutter en 60 frames por segundo. Para que entonces ese shutter vaya a 180 grados del frame rate que tú vayas a grabar. Nada, como que no voy a explicar esto aquí ahora pero buscan información sobre la regla de los 180 grados en la fotografía. Y esa es como que la magia para que todas esas imágenes se vean bien. En mi opinión, yo siento que la GoPro graba mejor cuando la ponemos en 120. A mí me gusta tener siempre el shutter en 120. Con el ND lo que nos permite es como que poder bloquear el shutter a 120. Me gusta poner el white balance a 5500. White balance, 5500. El ISO, el ISO también, un ND nos va a permitir bloquear el ISO. Sobre el ISO lo vamos a poder poner en mínimo 100 y máximo 100. Si necesitas subir la luz, pues lo vas subiendo el mínimo 200, máximo 200 o hasta 400. No pases de 400, si pasas de 400 la imagen se va a ver fea. Otra cosa, si van a hacer toma donde empieza en un sitio que hay un montón de luz, por ejemplo, en la calle, fuera de un establecimiento y en la toma te requiere que tú entres al sitio donde no hay tanta luz como este afuera. Pues ahí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro ISO mínimo en 100 y entonces nuestro ISO máximo lo vamos a cambiar a 400. Entonces cuando tú entres al sitio, él va a subir hasta 400 y el ISO se va a quedar lock para entonces cuando entre a ese sitio la imagen no se dañe porque obviamente si pasa para 800, 1600, cuando entre al sitio la imagen se va a ver super fea. El sharpness lo tengo en low, me gusta tener el sharpness en low y si necesito añadirle sharpness luego en post, pues eso es bien fácil de hacer en los programas de edición y no tengo como que esa imagen ya sobre sharpness, como que demasiado sharp. En el modo Gperlock no nos permite cambiar el color ya que él está utilizando ese modo flat, eso es bueno. Lo demás tú lo puedes cambiar a tu preferencia, lo de raw audio yo lo tengo off, el wind lo tengo off y lo demás pues tú lo puedes cambiar a tu preferencia. Pero esos son los settings que yo recomiendo para utilizarlos para capturar la mejor imagen posible con estas cámaras. Esos son los settings que siempre he estado utilizando desde la GoPro 9 y me han funcionado de show. Y ahora con la inclusión del modo Gperlock, el lock de ellos de GoPro, pues siento que las personas que yo le entregue las imágenes van a tener mejor compatibilidad con las otras cámaras y van a ser más flexibles para ellos o van a estar todo el mundo más contento. En mi opinión, yo creo que la GoPro 12 es lo que la GoPro 11 debió ser. Esta cámara tiene como que bien pocos features que en mi opinión GoPro pudo haber incluido en la GoPro 11 a través de un update de firmware. Obviamente ellos no van a hacer eso porque ellos quieren que tú compres la 12. Pero en mi opinión, yo creo que ellos pueden haber hecho eso. Obviamente yo creo que lo único que no podían hacer era como que incrementar la eficiencia de la GoPro 11 para que durara tanto como la GoPro 12 en cuestión de batería. Porque eso me imagino que es algo más de hardware, como que interno de la cámara. Pero yo entiendo que todos los otros features, que si el HDR, que si el Gperlock y todas esas cosas nuevas que tiene esta cámara, la pudieron haber incluido en la GoPro 11. Obviamente me gusta mucho el sistema de trípode que tiene esta cámara. Obviamente me gusta que tenga más batería, más los features que tiene. Pero en verdad yo hubiese preferido que me incluyeran en esta cámara un sensor más grande para que pudiera tener mejor performance en situaciones donde no hay tanta luz. En Puerto Rico, donde yo estoy ubicado y hago toda la mayoría de mis trabajos, pues tenemos una situación de que en las calles la iluminación es bien pobre. Entonces cada vez que voy a hacer unas tomas aéreas con GoPro de noche, las imágenes no se ven muy bien y tienen mucho grano. Estas cámaras por lo general, cuando tú las subes a un ISO mayor que 400, ya sea ISO 800 o 1600, la imagen no sirve. Se degrada demasiado e introduce mucho grano. Entonces yo espero que con la nueva GoPro que ellos lancen el año que viene, la GoPro 13 o algo así que le quieran llamar, pues por lo menos como que nos den un sensor más grande para poder aprovechar más las imágenes en poca luz. Espero que la información que hayas visto en este video te haya sido útil y que te haya gustado el video también. Si te gustó, recuerda darle like. Si no te gustó, pues mira, dislike. Entonces, quiero que me comenten abajo qué piensan de la GoPro. Cualquier duda que tengan y cualquier pregunta que me quieran hacer, abajo en los comentarios que voy a estar leyéndolo y comentando esos comentarios que estén ahí los primeros días. Tengo mucho contenido que viene por ahí. Estoy grabando un montón de contenido de cámaras, de drones, detrás de cámaras de las producciones y tecnología. Entonces, suscríbete a ese canal para que no te pierdas esos próximos videos. Y nada, Gorilla, eso es todo por hoy. GoPro 12. Nos vemos. ¡Gracias!